Hola, soy Celia de la Rosa, soy técnico de empleo de Aransburg. Me gustaría explicaros qué es lo que hacemos en el servicio de empleo. El servicio de empleo de Aransburg es un servicio de intermediación laboral tanto para personas hordas adultas en edad de trabajar como para empresas. Respecto a los usuarios, nosotros lo que hacemos es enseñarles aspectos acerca de la búsqueda activa de empleo, a realizar un currículum vitae si no lo tienen hecho. Aspectos básicos sobre cómo manejar el Word, por búsqueda activa en webs de empleo, en ETTs o cómo realizar cartas de presentación. Todo lo relacionado con la búsqueda activa de empleo. Y respecto a las empresas, lo que hacemos es darnos a conocer, dar a conocer aspectos de la discapacidad auditiva e intermediar, mediante ofertas de empleo que mandan las empresas, informar a los usuarios con el fin de que las personas hordas puedan insertarse en el mundo laboral. Y en cuanto a la tasa de éxito de esa integración, ¿cómo ha cambiado a lo largo de los últimos años? Pues hubo una época en la que había pleno empleo de las personas hordas. Ojalá se diera ahora el caso, pero a causa de la crisis ya no existe ese pleno empleo. Además, las personas hordas tienen dificultades a la hora de encontrar un puesto estable por la baja cualificación que tienen, por la falta de formación, dado que antes no han tenido esas oportunidades para poderse formar y ahora en la actualidad la formación es difícil que puedan acceder. ¿Cuál es el margen de edades al que afecta con más incidencia el desempleo? En nuestro servicio de empleo, la mayor parte de los usuarios están en torno a partir de los 40 años y es ahí donde más afecta el desempleo. Dado que las personas hordas jóvenes aún están estudiando, gracias yo creo en cierta parte al apoyo asociativo que les han animado a que puedan acceder a los estudios y ahora también, aunque todavía es un apoyo básico, existe intérprete de lengua de signos en los institutos, en las escuelas y pueden aprovechar esa formación. ¿En qué consiste esa labor de acompañamiento que se hace con el futuro empleado y también en qué consiste la campaña que se hace entre las empresas para dar a conocer al colectivo sordo que necesita un trabajo? Nuestra prospección consiste en informar a las empresas acerca de nuestro servicio de empleo y de los otros servicios de la asociación, además de sensibilizar acerca de la discapacidad auditiva. Muchas empresas tienen mucho miedo de contratar a una persona sorda, piensan que van a necesitar las 24 horas del día un intérprete a su lado o piensan que no se va a poder entender con ellos, pero luego la realidad es otra, en el trabajo las personas sordas siempre han trabajado con compañeros oyentes. Sí que hacemos acompañamiento en puntos clave, como puede ser una entrevista de trabajo, la persona sorda acude con un intérprete de lengua de signos, después en asambleas o cursos de formación por parte de las empresas, siempre vamos a acompañar al usuario. Muchas empresas creen que con leer los labios la persona sorda puede acceder a la información y es totalmente falso, la lectura labial es muy difícil para poder acceder a esa información y la persona sorda necesita que la información sea adaptada a su modalidad comunicativa. ¿Cuáles son las destrezas que requiere este papel de intermediador? Destrezas, bueno, aquí principalmente pedimos que la lengua de signos la conozcamos a un nivel alto, básicamente, y después saberse adaptar a cada usuario. Hay usuarios muy mayores, usuarios jóvenes, y también un poco es adaptar no solo a la lengua de signos, sino también a la cultura de la comunidad sorda. Ser empático, también ser empático con el empresario, entender los miedos que pueden tener, y, bueno, ser hábil en lengua de signos es básico. ¿Y esos temores de los empresarios están justificados? Están justificados si solo nos centramos en los mitos que la sociedad tiene acerca de las personas sordas. Una persona sorda y tampoco puede hablar, o es sordo y si pasa algo no se va a enterar de lo que ocurra. Son mitos que en la sociedad persisten y encima nos creemos que son verdad. Y, claro, la falta de información o de formación acerca de discapacidad auditiva hace que esos mitos o que esos miedos del empresario persistan. ¿Y la situación ha mejorado a lo largo de los últimos tiempos o se ha estancado? Hombre, creo que respecto a los empresarios sí que va mejorando, porque muchas empresas, gracias a la responsabilidad social corporativa, ya son más conscientes de la importancia de contratar a personas con discapacidad, no solo por la persona con discapacidad, sino también porque aporta un valor a su empresa. Muchas empresas con las que trabajamos ya se acuerdan de pedir intérprete cuando hay un curso de formación, o si tienen que decirle alguna información acerca de nóminas o alguna reunión, se acuerda el propio empresario o recursos humanos de llamarnos para acompañar a esa persona sorda. Porque recordemos, claro, que el intérprete no es solo para la persona sorda, también es para la persona oyente que no sabe lengua de signos. Y muchas veces pensamos que el intérprete corre a cargo de la persona sorda, y no siempre es así. ¿La legislación que se encuentra en vigor es suficiente y funciona adecuadamente? Es suficiente si se llevara a cabo adecuadamente. Antes, en el 2007, fue publicada la ley de lengua de signos y medidas de apoyo a la lengua oral, pero no se ha llevado a cabo 11 años después. Este año está en proceso un proyecto para que se desarrolle el Real Decreto y ponga en marcha esas medidas adecuadas. Si se pusieran en marcha, sí sería un éxito. ¿Cuál sería la situación ideal de aquí al futuro con respecto a la atención y a la integración laboral de las personas sordas? Desde lo que vemos en el servicio de empleo, si las personas sordas tuvieran una mejor formación, podrían acceder más fácilmente a puestos de trabajo estables y de calidad. La formación sería una situación ideal en la que pudieran acceder las personas sordas. Muchas gracias. 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 Gracias.